Cantadera y décima panameño nos referimos porque nos vamos por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar en el terrense de Mesano. Señores y señores, vamos y que va a ir al público presente y en el terrense de Mesano en vivo y directo, casa comunal de la mojarrita de San Francisco a través de la fama terrense de Mesano inicia acá el cedero Rolando Zúñiga. Gracias, hermano. ¡Ejey! ¡Seguera, muchachos! ¡Seguera! ¡Seguera, muchachos! 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 Diciembre azul y magenta Sopla la brisa norteña Se alegra el fuego andeleña Y el virulí se revienta De la clave se ausenta Los rebles y los macanos Que florecen de temprano Y el guayabo sabanero Abunda por los potreros Porque ha llegado el verano Y el guayabo sabanero Guitarra del alma mía Abunda por los potreros Abunda por los potreros Ay morenita de mi vida Llegando las ropas El tiempo que fue ya no se la murió Recuerda lo que te vi en el barranco Y el barranco del río muñeo Arriba! Se siente el viento en la cima Se siente el viento en la cima Se avisa con una sonrisa Se avisando que no avisa Que el verano se aproxima Y el pueblo que se anima Se siente el viento y muy temprano Para extenderle la mano Amigos de muy de lojo Y se fabrica un priolejo Porque ha llegado el verano Pada por los potreros Para extenderle la mano Para extenderle la mano Para extenderle la mano Terrible Buenas noches Concernos Y enァриKI DIGRE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Ay! Oye a la blanquita, maestra y mañana Me voy con ella Ese tipo se toca Ese manco me nota Ese tipo se toca Ese manco me nota ¡Ay! Ese tipo se toca Ese manco me nota Ese tipo se toca ¡Ay! 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 Corre la brisa estival y quedará esta levanta Y una primavera canta en medio del plátano El bebé cañaverá parece crecer los sanos Y te esperan los paisanos La sopla que se aproxima y es muy diferente el clima En la estación de verano La sopla que se aproxima y es muy diferente el clima La sopla que se aproxima y es muy diferente el clima Marzo aparece la llama El sol con enorme globo a paso del algarrobo Vibra un trebojo en la rama El suelo imponente brama Cerece por medidiano Y el dispero de las manos Con el mamey parirán Y florece el guayacán Apenas llegue el verano ¡Vamos la guitarra! ¡Vamos! 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 Gitarra de la alba Gitarra de la alba Gitarra de la alba Al llegar la madrugada Al llegar la madrugada Se observa todo bonito Y se observa el infinito Los paisajes de la alba Al cumplir con mi jornada Me levianco bien temprano Para extenderle la mano A esa jornada aquella Que linda razón les estrella Porque se acerca el verano ¡Epa! ¡Dame, prima yadita! ¡Ayuda! ¡Allo! ¡A punto, anda! ¡Hala, que ruedas! ¡Hala, que ruedas! ¡Comparen, comparen! ¡Toma, toma! ¡Hala, que ruedas! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! Regalé esa vida hermosa y mañana me voy con ella Nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero ¡Apa! Nadie te amará como yo te amo Nadie te querrá como yo te quiero Estoy a tus pies y me siento clavo Porque lo que sientes es amor del bueno ¡Vamos! Se ve arribar mucha gente a las playas y a los ríos Porque es obvio que el hastío hace cálido el ambiente Pelotrino felizmente alza en su cuerpo liviano Y se van a lo lejano Como una seta volando El calor se está acentuando En la estación de verano Señoras, señoras, damas y caballeros Público presente En la casa condenada En la mojarita de San Francisco Provincia de Baraba Empieza a descargar al En el torre Con esos grandes artistas En la décima exponente Y señoras, compañeros, al dúo y tórrer Enrique y José Perro Impírese muchachos A través de la fama que haré Comenzamiento en pleito Porque esta noche Estará Sus alfuelos reunir en su conjunto ¡Orgullo de mi tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María Marín El profeta de la mata Sí, sí que Entonces Yallita cantaba de Ok Respondiendo acá Entonces Ananía Pementel De R